Buenas noches. Buenas. Tu hijo está durmiendo. Evidentemente el reloj no te funciona. Qué mala onda. No lo vine a ver a Manuel. Ah, no viniste. Viniste a verme a mí. Bueno, decime qué es lo que querés. ¿Me vas a dejar acá parado? Bueno, está bien, de acá te lo digo. Buscaste un buen abogado. Pero el mejor abogado, mejor. Los papeles del divorcio ya están firmados, así que no hay vuelta atrás. Ya lo sé. Y bien firmados. Lo vengo a rescatar a mi hijo de ese novio que tenés, musopapá, y de vos misma. Te voy a quitar la tenencia de Manuel. ¿Qué? Señores, llegó el sudero. Hoy vengo igual que ayer. Por estas calles queridas donde la vida me vio crecer. Donde la vida me vio crecer. Vecina llegó el sudero con la alegría otra vez. De andar por el vecindario porque en el barrio me enamoré. Sudero de mi vida, no hace falta que te diga. Tu simpleza y tu alegría. Tu simpleza y tu alegría y la pureza de tu amor. Me han ganado corazón. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vecina, aquí ha llegado. Sí, señor. Sí, señor. Su sudero enamorado. Sí, señor. Sí, señor. Vecina, llegó el sudero. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué estás diciendo? Te volviste loco. Yo soy la madre. No me lo vas a poder sacar. No tenés ningún derecho. Te repito, búscate un buen abogado. ¿Ah, sí? ¿Y cuál sería tu fundamento? A ver, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? El incendio de un arbolito de Navidad. A mí me alcanza y me sobra con eso. Pero, ¿cómo pudiste haberte elegido de novio a esa bestia, a ese musopapa? Ese fue un error en tu vida. Imperdonable. Lo del arbolito fue un accidente. Eso le puede pasar a cualquiera. Así que no seas injusto. No, yo no soy injusto. Vos sos injusta con tu propio hijo. Pero basta. Basta. Yo me había resignado. A verlo de ratito. No, más un poquitito. No, ahora lo quiero ver todo el tiempo porque está en peligro la vida de mi hijo. Pero, por favor, no seas exagerado, Diego. No, yo cuido lo que amo, no como vos. Te repito, fue un accidente. Muy bien. Anda a tribunales y demostralo entonces. Hasta luego. Bueno, bueno, tranquilízate, por favor. No me puedo tranquilizar, mamá. Ahora pretende sacarme la tenencia de mi hijo. No se lo voy a permitir. Ay, no. No, no, no. No, acá no. Es muy peligroso. Es una locura, ¿no? Yo te extraño mucho y no voy a dejarte. Ya te lo digo. Yo tampoco voy a dejarte, pero esto está mal, Hipólito. Es una locura. Y además, se llega a enterar a Alberto y se va a armar una tragedia familiar. No sé lo que digo. Lo sé, lo matas los dos, pero no me importa, no voy a dejarte. No lo voy a hacer. Sí, pero no podemos. Tenés razón. ¿Qué hacemos? Decime. Pensemos. No sé, no sé qué hacemos. No sé. Por lo pronto, buenas noches. Sí, pero dame un beso y buenas noches, sí. Dale. Ahí está. Chao, papito. ¿Hola? Cachorra. Hipólito. Que duerma bien. Bueno, gracias. Voy a soñar con vos toda la noche. Yo pienso hacer exactamente lo mismo. ¿Qué vamos a hacer, Hipólito? No podemos seguir así. Buenas noches. Buenas noches. Dale, cortá. No, cortá vos. Yo no pienso cortar, ni loco. Bueno, yo tampoco pienso cortar, ni loca. Yo me quedo así con el teléfono toda la noche. Sí, lo que más quiero. Dale, cortá. Bueno, te mando miles de besos. Bueno. Chao. Le cortaré. Tito. ¿Qué haces? ¿Estás comiendo? ¿Qué está comiendo solo acá? Estás comiendo solo porque no quería arruinar la reunión familiar que hay en la cocina. Pero sos tarado. No, soy tarado. Vos estabas con tu familia en una reunión familiar con tu familia, hablando cosas con tu familia, y yo no te voy a apretar. ¿No está? Ay, déjate de maca. No, dale. Las cosas importantes con mi familia ya las hablamos. Así que dale. Dale, marmota. Vení. ¿Estás atenta? ¿Listo? Esto es tuyo, Raúl. ¿Sí? Es la propina. ¿Titi? Ay, sí, mi amor. Me parece que me estás garcando, ¿eh? Raúl, ¿qué dices? Eres el padre de mi niño. ¿Cómo te haría algo así? Sí, yo sé que soy el padre de tu niño, pero me estás garcando. Me faltan cinco pesos. En absoluto, no te falta nada. Es más, te sobra. Uf. Bueno, está bien. Me sobra, pero me debes cinco pesos. Nada. Bueno, creo que debo irme. ¿Te vas? Creo que tomaré un taxi y me iré. Yo tengo que hacer algunas cositas cerca de tu casa. ¿Qué cositas? Las cositas. ¿Ah, sí? Si querés, te puedo acompañar. ¿Serías capaz de eso por mí, Raúlico? Claro que sí. Me dio como un... como un escalofrío. Ay, me ocurre algo por la espalda y no sé muy bien qué es. ¿Yo te puedo curar ese escalofrío? Oh, yeah. Yeah. Ay, yeah. Ay, yeah. Como por el loco, Raúlico. Ay, toma mi cuerpo. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh, sí. Sí, tómame, tómame. Bueno, ¿están todas las copas? Sí. Entonces ya empezás... ¿Sabes de que sobró esa sidra del casamiento? Sí, y ahora sí podemos brindar. Sí, pero ¿y Vicente dónde está? ¿Quién se va? Está hablando en el patio con el tío. Eso ya va a venir. Bueno, sirve entonces. Buenas. Hola. Ah, Albert. Yo te dije que te iba a guardar comida en un tupper. ¿Por qué? Pero está bueno el sándwich. ¿Por qué brindamos? Brindamos porque... porque pudimos hablar bien, en paz y porque llegamos a un acuerdo. Sí, me voy mañana al sur, tío. Bueno, brindémonos. Brindemos. Eh, papá. Yo igual me gustaría, mamá, que me dé la bendición. Sí, amor, sí, claro. Bendición. No puedo, no, no, no puedo, no puedo, no puedo. No, mamá. Mamá, abrí. Mamá. Vecina llegó el sodero a ver quién me va a comprar. Me gusta cuando a la calle todos me salen a...